Música Anoche, eso de la medianoche, unos desaprensivos me metieron a la estación de experimentar Mata Larga y rompieron el almacén donde se guarda el cacao y nos llevaron alrededor de 7 quintales de cacao, lo llevaron todito parece que vinieron con un plan bien orquestado y arrasaron con todo Dime algo, el valor de eso, no está en ciento y pico de miles Ciento y pico de miles, ¿cómo estima usted de que pudo suceder? Bueno, alguien informó donde estaba el cacao y conocen el lugar porque como sucedió la situación es alguien que conoce bien el lugar así que tenemos sospecha de que es alguien que está por ahí siempre cerca ¿No cuenta el espacio con vigilancia? Sí, el vigilante me dice que después de la una de la noche medio se durmió, se durmió y entonces a partir de ahí porque cuando se levantó esta mañana a las 5 encontró todo entartalado ¿Cómo se han asesinado por ahí? Muy frecuente, pero muy frecuente Yo he venido más de 10 veces aquí al DICLIN a poner querella pero ellos nunca me han dado una respuesta a ninguna de las querellas que yo les he puesto y aunque es mi deber venir y voy a volver porque si uno enfrenta a los delincuentes directos entonces es más problemático de cosas personales para uno ¿Ese cacao de quién es? Del estado, es un cacao de la estación experimental Mataraga de la cual yo soy el director ¿Entonces qué pedirle a las autoridades? A Dios que cuando le pongan una denuncia hagan sus investigaciones y sean serios con eso para que ven con los responsables de cada situación ¿Repítanos entonces lo que le llevaron? Nos llevaron 7 quintales de alrededor de 7 quintales de cacao en baba anoche con un valor de como de 120 mil pesos, 130 mil pesos ¿Entonces seguridad se arruinó después de la una? Después de la una, él dice que se quedó dormido y no escuchó nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!